Te voy a dedicar otra canción A ver si me devuelves tu cariño Yo vengo de rezar una oración Pa' ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es santa Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción Tu sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, 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 canta Canta, canta, canta Que tu dicha es santa Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Esta casa la compro Sin fortuna Sin fortuna Esta casa la compro Con amor Para que jueguen Mis hijos con la luna Para que jueguen Mis hijos con el sol Yo les quiero dejar Lo que no tuve Yo los quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios Que Dios los parrullara Y un mañana distinto Y un distinto mañana También que Dios les regalara ¿Qué pasó? Duérmanse chiquitos Ándenle Si no mañana no van conmigo A jugar Duérmanse Ya chiquitos Duérmanse Ya Duérmanse 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 Ya Yo les quiero Dejar Lo que no tuve Yo los quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios Que Dios los parrullara Y un mañana distinto Y un distinto mañana También que Dios los despertara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya se durmieron? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito se ven mis niños? Duérmanse Duérmanse Ya ¿Qué bonito se ven mis niños? 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 Gracias.